Aquí tratamos, si se acuerdan, de un fraude en Pemex, no sé si ustedes lo trataron, de esta empresa famosa, Vitol, y se les hizo fácil porque se arreglaron en Estados Unidos, pagaron en Estados Unidos o llegaron a un acuerdo en Estados Unidos y luego vinieron con nosotros a decirnos, vamos a reparar el daño, les vamos a pagar el daño. Sí, lo aceptamos, pero ¿quiénes fueron? Los que extorsionaron, los que recibieron los moches. No es que no podemos decirlo. Ah, pues entonces no. Y les tengo una buena noticia, ya dieron los nombres, todavía hasta ayer me enteré, ni podría decirles, porque no, nada más vi. Ya dieron los nombres, había, estuvieron, uno estuvo activo hasta el 19, eran del área internacional de Pemex. ¿Pemex? ¿Sobre el tema de seguridad? Sí, entonces ya se va a proceder y agradezco, digo, aprovecho para agradecer a los de Vitol, porque tomaron esa decisión. Pemex parece ser que es una empresa importante en el sector petrolero y que además tienen una actitud ética. Al final de cuentas eso fue lo que prevaleció. Creo que son de Holanda o de… Son de la empresa, la segunda más importante en distribución. En distribución. ¿Qué hacen? En distribución. Bueno, entre otras. ¿Compran, venden? Sí, la segunda más importante a nivel mundial, despierto. Sí. ¿Ya no van a tener que pagar los compendios? Entonces, ya después… ¿Ya podrán tener que pagar los compendios, después de soltar las otras, como se dice? Sí, pero falta la reparación del daño, sí. Eso me dio mucho gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!